¡Mira lo tragón! ¡Es también tragón este vergo! ¡Diciendo pinche abuelo me lo va a quitar! ¡Hazte pa' acá pa' la sombrita, mamá, porque no se ve! ¡Ya no lo quitaron! Bueno, los rastros de tu gancito. ¡Mira lo, mira! ¡No, lo llenas! ¡Mira, ya llegó! ¡Órale! ¡Mira, jajajaja! ¡Mira, jajajaja! ¡Mira los cachitos, mira! ¿No ves? Tú no eres ese hijo que yo críe. ¡Mira, jajajaja! Esto es muy como el yogui. Así le pusiste al chocolate. ¡Oh! Todo lo que uno les gusta, a ellos les va a gustar. Lo agarra con una desesperación. ¡Mira, jajajaja! ¡Dame gancito, beco! ¡Dame gancito, beco! ¡Dame gancito, beco! ¡Dame gancito a ese abuelo, beco! ¡Vete a la frecada, beco! ¡No te va a bajar! ¡Bárrate, que acabo! ¡Tu madre lava! ¡Mira! ¡Dragón! ¡Chale, mínimo, una baberita! ¡Mira! ¡Te vas a ahogar, pinche muchacho menso! ¡Mira! 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 ¡Mira, rico, estés dame lo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!